Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque En el día de hoy Nueva super oferta de Microsoft Que vuelve a bajar su consola Xbox One Slim Más de 50€ de descuento Nada más y nada menos lo estáis viendo En la otra pantalla Que el precio en su página web Oficial de 249€ En los packs tanto de Assassin's Creed Origins Como de Rocket League Y muchos más Sinceramente si entráis dentro de su consola De Slim de 500GB podéis encontrar Packs Muy buenos sinceramente En oferta Dicho esto Hay ofertas muy atractivas también En software como Halo Wars 2 Y Gears of War 4 que están por debajo de los 20€ El nuevo Forza 7 Por 42€ y mucho más Tenéis el link en la fuente de descripción Recordad que todos los bundles de Xbox One S De 500GB Tienen un descuento de 30€ Y son 50€ los que se descuentan En el caso de que la consola sea de 1TB O sea que realmente está muy muy bien Esta oferta De cara a ahora Navidades Pues Microsoft Pues quiere incentivar la venta ¿No? De sus consolas Estándar ¿No? Por decirlo de alguna forma ahora Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!